Hola que tal amigos de Edición México, en este nuevo vídeo te vamos a contar todo acerca del ungimiento. Sabemos que es un tema muy importante que deberías de saber, pero si aún no lo sabes, acompáñame al siguiente vídeo. Te voy a contar la siguiente situación. Vas llegando a tu casa y ves a tu oribebé. Está lleno de espuma por la boca o incluso por la parte de las púas. Esto podría ser muy preocupante porque pudieras pensar, o tiene rabia, que es un poquito extraño que pudiera pasar debido a que no es un roedor, o incluso que esté vomitando o hasta convulsionando. Déjame contarte todo acerca del ungimiento para que no te preocupes. Para empezar, ¿qué es el ungimiento? El ungimiento es una acción en la cual el heribebé se dice, porque aún no está comprobado, que trata de investigar el mundo a través del sentido del gusto. Es decir, prueba todas las cosas que sean nuevas para ellos o diferentes, o también que les puedan gustar demasiado. Esto es una teoría, porque aún no se ha aceptado, pero es la más acercada a la realidad. Y además tienes que saber qué pasa mucho más en los heribebés. Es decir, cuando todavía están pequeñitos, pues para ellos todo el mundo es algo nuevo. Si quieres comprobarlo, te invito a que le des un alimento nuevo, que es alimentos complementarios permitidos, como un poquito de fresa, incluso una hoja de menta, o pollo cocido en solo agua y sin sal. Esto es para que verifiques que cada vez que tu heribebé tenga algo nuevo, lo que va a hacer es probarlo y si ocurre esta comunicación de sentidos, de algo nuevo, algo que le gusta o algo completamente diferente, van a empezar a hacer una babita y se empiezan a contorsionar y se la van a colocar en la parte de las púas. Es de suma importancia que lo conozcas y que no te preocupes. Sin embargo, pasa algo también muy extraño. La saliva del ungimiento se podría colocar de algún color muy diferente, algo que no es como una saliva y es porque toma la tonalidad de lo que están probando y se la colocan en el color de la espuma. Por ejemplo, si fuera fresa, es probable que la espuma sea de color rojo y si es a lo mejor menta, es probable que la espuma sea de color verde. Así que no te preocupes, también tienes que saber que esta información aún no se ha comprobado científicamente, pero es la más aceptada por los veterinarios. Así que en este video te lo explicamos. Ahora vamos a continuar con una nueva sección que tenemos y es Pregúntale Rizú. En esta sección ponemos una cajita de preguntas en la parte de nuestras redes sociales para que tú puedas preguntarnos directamente y te vamos a responder con muchísimo gusto. Nuestro amigo editador de las enchiladas va a leer algunas preguntas de forma aleatoria. Yo aún no las conozco, así que voy a tratar de responderlo de la mejor manera. Y si quieres salir en el próximo video, por favor, está atento en nuestras redes sociales para que pronto puedas preguntarnos algo. Hola Alexa, este Rizito tiene apenas un mes y medio y yo tengo 25 años. Parezco como de 80, pero todavía tengo 25. Los heribebes especiales tienen una característica que los hace únicos. Te voy a poner un ejemplo. Hace un tiempo tuvimos un heribebe que era especial debido a que uno de sus ojitos se había ponchado por un accidente con su mamá. Los heribebes cuando son pequeños se acercan a la tetilla de su mamá para poder beber lechita. Sin embargo, las cuas de la mamá en ocasiones los piquen. No es a propósito, pero sucede. Y es algo que lo hace especial debido a que requiere un cuidado diferente. Es por eso que nuestros amigos de Rizulán, la cual es una asociación que nosotros apoyamos, se encargan de buscarles una nueva familia. Así que si les interesa, por favor, contáctelos. Están en Instagram y en Facebook como Rizulán México. Los herizos se llevan bien con los hurones, pero los hurones no se llevan bien con los herizos. Te explico rápidamente. Hace algunos siglos los hurones fueron creados para cazar conejos. Tienen su cuerpo alargado para meterse en madrigueras y dientes largos para tomarlos del cráneo y sacarlos. Es decir, están diseñados casi casi para ser cazadores. Los heribes podrían sufrir daños debido a que su instinto puede salir y atacarlo. Así que no te lo recomiendo. ¿Cómo saber si tu heriza está embarazada? Lo primero es llevar al veterinario. Lo segundo, vas a ver un ligero aumento en su cantidad de estómago o de vientre y también la cantidad de alimento que comienza a ingerir. Vas a ver un comportamiento que pudiera parecer depresión debido a que la hembra está experimentando cambios. Pero yo no soy veterinario, así que te recomiendo que te acerques a uno para que te pueda dar más información y además no pongas en riesgo la salud de tu heribebé. Si les gustaría conocer más preguntas acerca de los heribebés o incluso de nuestra comunidad, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a nuestras redes sociales y que pronto respondan esta cajita de preguntas. Y para terminar este video, queremos mandarle calurosos saludos a nuestros amigos y seguidores. Vamos a comenzar con Ashley Cerda. Un saludo, Ashley. También para Dani Ngojus. Un saludo, Dani. ¿Cómo estás? Y también para Carlos Gabriel. Tienen que saber que nos encanta ver sus comentarios y con muchísimo gusto los tratamos de responder lo antes posible. Así que si te gustaría que te saludemos, por favor, déjala en la parte de los comentarios. Mi nombre es Alex Serrano. Este es un heribebe canela. Y nos vemos hasta el próximo Edizotip. Además, compre su libretita. La tenemos disponible en nuestra tienda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!